Sigo siendo un náufrago a la terriba, que no encuentra dirección a donde Voy buscando alguna estrella que me guíe desde que no estás aquí Te imagino a cada instante tu sonrisa, mil momentos que se fueron junto a ti Hoy he vuelto a sonreír sin alegría porque sé que te perdí Si el amor dura por siempre, si es verdad que aún me quieres Vuelve, vuelve porque nada es suficiente si no estás eternamente nena Vuelve, vuelve, te daré mi corazón en cada soplo de mi voz Vuelve 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 Aquí, yo me pregunto si hay algo más Y quiero saber si el amor dura por siempre Y si es verdad que aún me quieres Vuelve, vuelve, porque nada es suficiente Si no estás eternamente Vuelve, vuelve, te daré mi corazón en cada soplo de mi corazón Vuelve, vuelve, porque nada es suficiente Si no estás eternamente, nena Vuelve, vuelve, te daré mi corazón en cada soplo de mi corazón Sigo siendo un náufrago a la deriva Que no encuentras dirección a dónde ¡Vosotros! ¡Es aplauso fuerte! ¡Sos la leche! Bueno, vamos con una canción que habla de la lucha por tus sueños Aunque vaya la vida en ellos, se llama ¡Gracias!